Gracias, Daniela. Soy Sasso Marcos, procedo de Belgrado, Serbia, donde llevaba unos 15 años trabajando de crítica de cine y pues aquí sigo con actividades semejantes. Soy encargada de la sección Cinema de la Asociación Cultural Casa del Este. Pues mi ponencia, el antagonista drácula, el antagonista balcánico en el cine europeo, pues tal vez me gasto un poco de tiempo, pero me gustaría explicar dos cosas primero. Para escribir este texto me ha inspirado un encuentro con un chico transilvano del curunombre en mi recuerdo, a mí lo he visto después, pero cuando le conocí le pregunté cómo le va en España. Y él me dijo, ah, bien, muy bien, hay solo una cosa que me molesta un poco, que es cuando me preguntan de dónde eres. Yo digo que soy de Transilvania, entonces todos me preguntan que si duermes así, dicen. Entonces, a partir de ahí, tenemos que reconocerlo a todos, que al mencionar el nombre de Transilvania, la primera asociación que tenemos, me parece, la mayoría de nosotros, que es la de Drácula. Entonces, intenté profundizar un poco en investigar cómo es, por qué es y qué pasa con todo esto. Y otra cosa que frecuentemente se me pregunta aquí en España es que si hay películas sobre Drácula en el Este. Yo tampoco sabía qué decir en un principio, luego lo investigué y claro, me di cuenta de que no se puede hacer una película sobre sí mismo como si uno fuera otro. O sea que Drácula es una representación clara del otro, de la otredad balcánica, por lo tanto, los balcanes no se puede hablar de sí mismo como de otro. Y por esto es que no hay películas de estas en los países del Este. O hay muy pocas y son, digamos, unos casos aislados en comparación con el fenómeno que se da en Europa Occidental y en Estados Unidos. Bueno, pues empiezo a leer rápido, tal vez abreviaré algunas partes. La novela Drácula de Bram Stoker se publicó en Londres en el 1897 y hasta ahora se ha convertido en uno de los libros más vendidos del mundo. También este relato de terror gótico ha dado vía a innumerables adaptaciones cinematográficas, televisivas y teatrales. Asimismo, ha convertido a su antagonista, el conde Drácula de origen transilvano, en uno de los personajes ficticios más populares de nuestros tiempos. Alfred Hitchcock, en su entrevista a François Triffaut, subraya que el éxito de una trama depende de lo bien construido que sea el personaje de antagonista, ya que vencer a un antagonista fuerte e impactante otorga la credibilidad al protagonista. Una idea semejante expresa la expresa Noel G. Carroll cuando define la paradoja que marca las películas del cine de terror. Para que la obra sea muy buena, hace falta que el monstruo que la protagonice sea muy terrible. Quizá la creatividad de Bram Stoker, más que nada, está reflejada en el hecho de haber creado un monstruo, un antagonista tan logrado como es Drácula. Al componer el personaje del conde transilvano, el escritor irlandés, une dos conceptos hasta entonces percibidos como separados. El mito del vampiro y la leyenda sobre el personaje histórico de Vlad Tepes, que en la época medieval gobernaba en Volokhia. Volokhia es la región vecina de Transilvania, o sea que ni siquiera es transilvano. Por un lado, el mito centroeuropeo del vampiro se inscribe en las numerosas tradiciones presentes en todas las culturas sobre los seres nocturnos amenazantes que chupan la sangre de los humanos. Por el otro, las versiones históricas sobre Vlad Tepes son contradictorias. Romanos lo consideraban un héroe nacional y alemanes o rusos un soberano de legendaria y asombrante crueldad. La particular síntesis del mito del vampiro y las más oscuras versiones de las historias de Tepes otorgan a la ficción de Stoker un toque de credibilidad que hace acentuar el terror. Asimismo, la idea lograda de Stoker también se inscribe en dos tradiciones literarias de la Inglaterra victoriana. La novela gótica, donde el personaje del vampiro ya aparece en el cuento Carmilla de Sherigan de la Fano, el famoso y conocido antecedente a Drácula de Bram Stoker. Por el otro lado, la novela de Stoker se sitúa en la poco estudiada tradición británica de la prosa que transcurre en los Balcanes. En Inglaterra del siglo XIX, este tipo de prosa empezaba a describir rasgos de otro balcánico y sus particularidades, lo que sirvió como una de las fuentes de inspiración importantes para Stoker a la hora de concebir su novela y personaje de Drácula. El quien inauguró la dicha tradición de la prosa situada en los Balcanes fue el mismo Lord Byron, la personificación del héroe romántico tanto en su vida privada como considerando su poesía. Byron ha visitado los Balcanes a los inicios del siglo XIX y los ha descrito generosamente en su obra. Por muy liberal en su actitud política y por muy fascinado que Byron fuera con el exotismo de la península oriental de Europa, también es el creador de los primeros y todavía influyentes estereotipos sobre los Balcanes como el territorio que a la vez es y no es Europa. Por un lado se percibe como cercano, geográficamente forma parte del mismo continente que Inglaterra, y por el otro se percibe como alejado, como un sitio fronterizo está marcado por la fuerte influencia otomana. Hay que recordar que en los tiempos de Byron la gran parte de los Balcanes todavía estaba bajo la dominación turca, y esta dominación duraba desde la época medieval hasta los inicios del siglo XX. En la obra del poeta romántico, la población balcánica está descrita como pintoresca, heterogénea, pero a veces primitiva y capaz de crueldades extremas. El paisaje se describe como bonito, pero salvaje y poco cultivado. Con Byron y sus numerosos seguidores como Percy Shelley, Benchik Benjamin de Israel y Thomas Carlyle, etc., aparecen otras ambigüedades relacionadas con los Balcanes. Las obras de estos escritores crean una brecha todavía abierta entre la realidad de los Balcanes y lo que son las descripciones narrativas de esta península. Ya el mismo Byron abiertamente enfoca sus viajes como experiencia de adquisición de una materia prima que sirve para construir ficciones y no como ampliación de los conocimientos reales del área. Ahora cito. Tanto el norte como sur y oeste, se refiere a Europa, están aprovechados a tope. Sin embargo, del este no tenemos nada, salvo pocas obras sin peso ninguno. O sea que es un territorio virgen sobre el que se pueden proyectar posibles ficciones, según las palabras del mismo Byron. Así empezó lo que Vesna Goldsworthy describe como una especie de colonización por medio de la imaginación, subrayando que tanto Byron como otros escribían sin que les importase el hecho de que el mundo que creaban podría devenir más conocido que el mundo real cuya escenografía tomaban prestada. Acentuando también que no se trata de un proceso benigno, ya que este tipo de ficción, actuando retroactivamente, tiene el poder de cambiar la realidad. A los finales del siglo XIX, los países balcánicos empezaban a independizarse de la dominación otomana y la creación de los nuevos estados incita a la imaginación de los escritores británicos, esta vez en el ámbito de prosa popular. Las novelas de aventuras que transcurren en los inventados países balcánicos, o bien países amalgamas de los elementos ficticios y reales, aparecen masivamente. Junto a los reportajes cacofónicos sobre los Balcanes escritos por periodistas de la época, estas novelas apoyaban el prejuicio de que el territorio de la península balcánica era más complejo y difícil de entender que cualquier otra parte de Europa. La más conocida obra de este tipo es El prisionero de senda, de Anthony Hope, que, al igual que Drácula, fue elevada al cine varias veces y transcurre en Ruritania, el país inventado para la ocasión. Gracias al éxito de esta ficción, Ruritania se ha convertido, junto a Transilvania de Bram Stoker, en el símbolo universal de un país balcánico. Semejantes lugares semificticios son Tráquea, en la novela A Crowned Queen, The Romance of Minister of State, de S.C. Greer, Messia, and The Red Hot Crown, a semi-historical romance de D. Gerard, etc. Es interesante mencionar que este tipo de ficción todavía tiene su influencia. John Fowles ha querido situar una novela de espías en un país inventado, semejante a Yugoslavia, pero el inicio de la Guerra de los Balcanes en los 90 le obligó a cambiar el concepto. Películas de Emir Kusturitsa, como El tiempo de los gitanos, también presentan al público una región balcánica ficticia, donde supuestamente viven, apartados del mundo civilizado, grandes pueblos de gitanos cuyos valores espirituales son una inversión idílica de los valores materiales occidentales. Las novelas de Anthony Hope y otros, situados en los Balcanes, ofrecían al lector victoriano la oportunidad de vivir por medio de imaginación sus deseos escondidos, deseos que no puede cumplir en su tierra natal. Trasladarse en un lugar exótico, sin embargo un lugar europeo, donde podría introducirse en el ambiente aristocrático, llegar a hacer el papel del rey o reina y vivir numerosas aventuras. Stoker sitúa la trama de Drácula en Transilvania, justamente apoyándose en la tradición ofrecida por las novelas de aventuras de la época. A Stoker no le interesa Transilvania real. Para él se trata de una especie de, cita, país distópico que no está en ningún lugar en concreto, sino es una especie del valle escondido, donde en vez de la juventud eterna propia de Shangri-La, encontramos una inquietante eternidad de no muerte. Mientras las novelas de aventuras situadas en los Balcanes todavía mantienen el punto de vista romántico bayroniano sobre el área, describiendo a la población como ingenua y pintoresca, aunque a veces también un poco amenazante, Stoker invertirá por completo este concepto, imponiendo en su novela la parte cruel, salvaje y animalesca de la imaginaria identidad balcánica. Drácula es la primera obra que tendrá más influencia en la percepción de los Balcanes en el occidente que los poemas de Bayron. Si la novela de aventuras revela el escondido deseo británico de conquistar nuevos y jóvenes estados balcánicos, Drácula de Stoker en el fondo habla del miedo de la conquista inversa, el miedo a ser sometido y corrompido por el otro. Es fácil de ver al conde como una especie de inmigrante con poder económico que pretende despejar su virus por Inglaterra. Drácula pretende trasladarse a vivir en Londres, efectúa compras de bienes inmobiliarios, los quiere llenar con tierra romana, que es la única en la que puede dormir, aprende sobre la sociedad, los modales y forma de vestirse inglesa. Además, sus primeras víctimas son mujeres que se quedan fascinadas por él y a las que mata chupándole sangre, acto interpretable como sustituto simbólico del acto sexual. El monstruo creado por Stoker es amenazante justamente por tener una aceptable apariencia. Detrás de esta fachada se esconde el mal. En Drácula se encarna una ambigüedad. Por un lado, el conde tiene un físico y una mente humana, conoce modales europeos, es aristócrata, y por el otro, este vampiro se deja llevar por instintos invencibles, primitivos y diabólicos. Esta ambigüedad hace que la figura de Drácula funcione como una especie de metáfora de la identidad balcánica que desde la época de Byron oscila entre lo europeo y lo no europeo. Se mueve entre lo occidental, o sea que es civilizado y conocido por un lado, y lo oriental, alejado y peligroso por el otro. De ahí que tampoco extraña el vínculo del conde con la sangre humana. Balcanes están en Europa, sin embargo, como su extremo punto oriental, fronterizo con el Islam, son región de sangre contaminada, irreversiblemente contagiados por lo otomano. La novela de Stoker no tuvo que esperar mucho hasta ser llevada al cine. Su primera adaptación fue Nosferatu, de Murnau, de 1922, una obra de expresionismo alemán que ha marcado tanto la historia del cine europeo como las futuras representaciones cinematográficas del conde Drácula. Es curioso que se trate de una adaptación no autorizada, por lo que Murnau tuvo que cambiar el nombre de Drácula en Nosferatu. Tanto la obra de Murnau como una inmensa mayoría de las posteriores adaptaciones de Drácula vuelven a transmitir la idea sobre Transilvania como el tópico exótico que sirve como escenario sobre el que se proyectan oscuras fantasías y Drácula como otro balcánico que oscila entre la identidad europea y no europea, al igual que oscila entre la vida y la muerte. Incluso se podría decir que como no extranjero y no europeo, Drácula también es el no muerto. Murnau, al igual que Werner Herzog, en su remake de Nosferatu, titulado Nosferatu, Fantasma de la noche, del año 79, condensan en unos diálogos cortos el concepto de Transilvania construida por Stoker. El protagonista de la novela, al llegar a este país, subraya que tiene la sensación de haberse encontrado en el corazón de la tradición de la supremacia turca. También le parece que todas las supersticiones del mundo están concentradas alrededor de los cárpatos. En la película de Murnau, antes de partir de viaje, el protagonista dice a su esposa, con cierta ironía, ya que como el representante del progreso no es supersticioso. Debo partir al país de los fantasmas y de los ladrones. Herzog amplía un poco la idea de Murnau. Sus personajes describen a Transilvania como un lugar maravilloso y un poco sombrio, pero emocionante, donde la gente todavía cree en fantasmas. Bueno, como no hay tiempo para leer el resto del texto, lo abreviaré en dos palabras. Luego se habla de la transformación del físico de Drácula, que en la novela más tiene un aspecto así como de un lobo y de un hombre primitivo, y luego se convierte en el cine en un ser sofisticado y seductor. Y luego se habla de, también hay que mencionar la película rumana, de Doro Nastas del año 79 justo, que se llama Vlad Tepes, y que de hecho es un espectáculo histórico que encraniza las leyendas rumanas sobre Drácula, donde éste se ve como un personaje positivo. Finalmente el texto concluye diciendo que, apoyándose en la película de Coppola, Drácula de Bram Stoker, y donde se introducen varios puntos de vista, el rumano, luego el punto de vista de Bram Stoker, etc., y se dice que todo el juego de Drácula solo es un juego de intercambio de puntos de vista. Pues gracias. Aplausos Aplausos Aplausos